Bueno, aquí en la calle Mercedes hay una cola para comprar culeros, las madres cubanas, ahí van a ver ustedes la cantidad de mujeres sentadas en la acera para comprar culeros. La necesidad del sistema, lo que ha traído por consecuencia, los años que ha venido este pueblo resistiendo esta impotencia que ha ido destruyendo hasta un niño, que ya lo ven ustedes, para los niños, pero miramos toda la situación crítica, las mujeres tiran el piso, esto es un desastre, esto terminó hace mucho tiempo, pero que el pueblo de Cuba al no tener un respaldo, están sucediendo estas cosas, porque es lo que sucede a diario. Yo, ¿qué más diría al respecto de esto? Que esto llegó al final. ¿Qué más puede decir al respecto de más? Ya ustedes vieron las pruebas de la situación crítica que hay para los niños aquí en la isla de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!